Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Domingo de descanso. Durante toda la semana. Has trabajado arduamente en la empresa, para que el fin de semana puedas gozar de un merecido descanso, con toda tu familia. Tu esposa te ha llamado a la cocina. Te comenta que el microondas ha dejado de funcionar, por lo cual, es necesario que llames urgentemente al técnico, ya que no puedes vivir sin el microondas, ya que tus hijos lo necesitan para sus desayunos. Llamas al técnico. Y este te comenta que por ser una visita de urgencia, y además en un día no laboral, te cobrará el doble solamente por la visita, sin contar la reparación. Absolutamente no. Desconectas el microondas, y procedes a abrirlo, al mismo tiempo que comienzas a ver videos de tutoriales en internet, buscando la manera más fácil de poder repararlo. Vaya, he encontrado un tutorial, el cual parece mostrarme que es lo que le falla al microondas. De acuerdo, aquí vamos. 23 de enero 2002. Santa Ana Gilotzingo. Incidente. Nunca toques el capacitor de tu microondas, o podrías arrepentirte. Enviado por Kinolua. Eres una mujer. Durante los últimos meses, has estado bastante emocionada. Puesto que tu hija, ha logrado por fin encontrar un empleo, después de una larga temporada sin poder hallar uno. Pasan los meses. Y tal parece que a tu hija le ha ido bastante bien, en este nuevo empleo. Puesto que ha logrado juntar una buena cantidad de ahorros, con los cuales podría comprarse un auto, rentar un departamento, o comprar alguna de las cosas que siempre quiso. No puedes creerlo. Tu hija te ha sorprendido con unos billetes de avión, los cuales te llevaron a un destino, el cual siempre quisiste conocer. Sin embargo, ya sabes que es lo primero que harás, ahora que has llegado a tu destino. En este lugar se encuentra una capilla, a la cual te gustaría asistir para dar las gracias, puesto que tu hija tiene empleo, hay dinero, y salud. Bueno, esto último no. Al visitar por primera vez un país europeo, mujer adquiere una extraña bacteria, y termina con ambos brazos y piernas amputadas. Streptococcus piogenes. Enviado por David Cobo. No hay nada nuevo que ver en la televisión. Todos los programas que se exhiben en la televisión, son repetitivos. Son bastante obsoletos. Y no tienen nada de interesante. Todo esto se debe a que la compañía de cable, les tiene prohibido ver más canales de los permitidos. Que injusto. No entiendes el por qué la compañía, te prohíbe ver otros canales. Me pregunto. ¿Qué pasaría si? Pasan los días. Y has descubierto una nueva serie de televisión, la cual ha salido en otro país. Esta nueva serie trata acerca de unos sujetos, los cuales tienen que pasar una serie de pruebas, con la recompensa de poder ganar mucho dinero, sin embargo. Son pruebas en las cuales en caso de perderlas, serán ejecutados. Has terminado de ver la serie por completo, junto a tu amiga. Vaya. La serie me ha dejado sorprendida, no sabía que existían esta clase de materiales de otros países. Sin embargo, aún continúas preguntándote, ¿por qué la compañía de televisión te ha prohibido ver estos canales? Puesto que no es nada malo en contra de la compañía. Pero, no era decisión de la compañía. 30 de junio 2023. Corea del Norte. Incidente. Al haber sido descubiertas viendo programas extranjeros, dos mujeres, son ejecutadas públicamente en la plaza del pueblo, siendo ahorcadas y comidas por perros hasta morir. Enviado por Emiliano Rodas. Domingo de visitar a la familia. Todos estos meses, han sido meses difíciles. Puesto que durante este tiempo, has experimentado una serie de eventos, los cuales no han sido placenteros. Puesto que en meses anteriores, tu esposa ha comenzado con los trámites de divorcio, así como el haber tomado la custodia de tus hijos. Entonces, llegas a la casa de tu ex esposa, tal como ella te lo pidió. Ya que hoy discutirán la repartición de los bienes materiales, antes del divorcio. Entras a la casa. Y notas que al parecer nadie se encuentra dentro de esta. Qué raro. Mi esposa me había citado en este lugar. Me pregunto. ¿Por qué no estará nadie? Genial. Tampoco hay luz. Bajas al sótano en búsqueda de una lámpara, y solo has encontrado un par de velas. Bueno en ese caso. Creo que tendré que prender una vela. 14 de agosto 2023. Pensilvania, Estados Unidos. Incidente. La explosión de Pensilvania. Enviado por Shaft Sanders. Eres un guardia de seguridad. Trabajas en un aeropuerto. Tu trabajo consiste en recibir a los pasajeros, provenientes de los vuelos internacionales. Verificar sus pasaportes. Así como sus documentos. Y decidir si son candidatos para entrar al país. El día de hoy. Una serie de pasajeros han llegado al aeropuerto, y han comenzado a pasar a través de migración. Al llegar contigo uno de ellos, procede a entregarte su pasaporte. Al bajar la mirada y observar su pasaporte, notas que este se encuentra con todos los sellos de seguridad, así como las marcas de agua, dignas de un pasaporte auténtico. Sin embargo, este pasaporte tiene un pequeño detalle, el cual ha llamado tu atención. Señor. Le pido de favor que me acompañe, puesto que hemos detectado inconsistencias en su pasaporte, y necesitamos hacerle unas preguntas. Llegas a un cuarto aislado. Le pides al hombre que tome asiento, y proceda a contarte de dónde viene, su propósito en este país. Y como llego hasta acá utilizando su pasaporte, ya que la aerolínea suele revisarlo y validarlo, antes de abordar. ¿Sucede algo con mi pasaporte oficial? Señor por favor responda las preguntas que le hice. De acuerdo oficial. Provengo de mi país. El cual recientemente ha tenido elecciones, es una nación pequeña. Pero suele ser una nación pacífica, una población no mayor a 4 millones de habitantes. Señor podría indicarme en este globo, donde se encuentra este país. El hombre alza su mano. Y procede a señalarte en el globo terráqueo, donde se encuentra ubicado su país. Sin embargo, con toda la información que el hombre te ha brindado, así como indicarte dónde se encuentra su país, cuenta con una pequeña cuestión. Que el país el cual el hombre te ha indicado, no existe. Y su ubicación marcada en el globo, es la ubicación de otro país. Toda esta situación te parece extraña. Sin embargo necesitas salir a corroborar más datos sobre el pasaporte, puesto que este cuenta con sellos oficiales, los cuales raramente pueden ser falsificados. ¿Qué sucede? ¿Todo bien con tu detenido? No sé qué pensar. El hombre afirma venir de un país en el norte de Oriente Medio, pero este país no existe en nuestros registros, pero su pasaporte luce genuino. Incluso cuenta con sellos internacionales. Los cuales no pueden ser falsificados tan fácilmente. ¿Cómo ha sido posible que llegue hasta este sitio? Si la aerolínea suele revisar estos detalles antes de partir, ellos se habrían dado cuenta. No. No sé qué pensar. Iré a hacerle unas copias a su pasaporte, y volveré a interrogarle por más preguntas. ¿Qué pasó? Mi prisionero estaba aquí. Atención a todas las unidades. Hombre con apariencia oriental. Fuera del área de contención. 1950. Tokio. Incidente. El hombre que venía de Tauret. Enviado por Laura Sánchez. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. ¡Gracias!